Hoy es miércoles 17 de febrero del año 2021. Tengo novio pero vivo sola. Soy separada hace cuatro años. Hace cuatro años me separé. ¿De quién te separaste sin apellido? De César. ¿Cuánto tiempo estuviste con César? 23 años. Ah, no, no, no. Ya usted era un par de hermanos. 23 años, la mitad de tu vida. Sí, señor. ¿Y qué te pasó con César? No sé, se acabó el amor, digo yo. Se acabó el amor. ¿A los dos se les acabó? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Ahora tengo novio. ¿Quedaron hijos? Sí, señor. Tres maravillosos hijos. Tenemos, César y yo, tres hijos. Yo, tres hijos. Y ocho futuros nietos. ¿Por qué él es el abuelito de tus futuros nietos? Ella no tiene cambio. Sí, claro. Usted puede decirle a César lo que le quiera decir, pero él es el abuelito. Sí, así es. Bueno, ¿qué es estar dispuesta a cambiar hoy o a retirar? Mis miedos. Miedos. Mi inseguridad. Inseguridad. Mi dependencia. Dependencia. Creo que esas tres cosas. ¿Hay culpas? Sí, también mis culpas, sí. Sí hay culpas. ¿Hay rabias, enojos, resentimientos? No. No, no. Ya acabé con los resentimientos. De pronto, a rato, enojos. Enojos. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Además de tu mamá. Mi abuela. ¿Cómo se llama? Fabriciana Meléndez. Fabriciana Olivo, perdón. ¿Es la mamá de quién? De mi mamá. Y de pronto, también la mamá de mi papá. Mi abuela paterna. ¿Cómo se llama? Ernestina Olaya. Listo. 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 ¿Y a ti te dicen Ana Judí o te dicen Judí o te dicen Ana? Normalmente me dicen Judí. Pero me dicen la profe. Yo, mi negocio es... O sea, el común de la gente acá en mi pueblo me dice la profe. Listo, la profe. Soy licenciada en preescolar también y tengo la papelería, se llama así. Entonces, como ya llevo 10 años con el negocio, me identifican como la profe. Ah, listo, profe. Entonces, profe, vamos a comenzar. Sí, señor. Voy a hacer una pausa en el video. Bueno, entonces, cierra los ojos, que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Niña o grande. Abuela o mamá. Miedo o enojo. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para pensar o imaginar. Uno. Dos. Si era de Dios de noche. Tres. Lo que estaba sucediendo. Cuatro. 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 Recuérdalo. Siéntelo. ¿Con quién estabas? Cinco. Cinco. Si era de día o de noche. Cuatro. Levantado. Si estabas sola o con alguien. Si era tu mamá o la abuela. Recuérdalo. Siéntelo. ¿Con quién estabas? ¿Con mi abuela? Estoy con mi abuela. ¿Y qué están haciendo? Están arreglando un jardín. Yo voy a aprovechar que estás con la abuela para preguntarle algo que acostumbro. Abuela, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta Judit es fea o es linda? Eres linda. Entonces dígaselo. ¿A tu nieta le va a gustar escuchar eso? Díselo. Mamita, eres hermosa. ¿Y es inteligente? Sí, es inteligente. Entonces, abuelita, también dígales a su nieta. Mi niña, eres muy inteligente. ¿Estás orgullosa de tu nieta? Sí, sí, sí. ¿Le quieres dar un abracito psicoemocional a tu nieta? Ajá. Díselo, abraza a tu nieta. Abuela, tú conoces a tu nieta más que yo. La viste nacer. Lleva tus genes por ese cuerpo. Es hermosa, es inteligente. ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta? Que siga adelante con sus medios, con sus propios medios. Siga adelante por tus medios. Indícale cómo seguir adelante. Tú que ya pasaste por aquí. Tú que ya viviste estas experiencias terrícolas. Estudiando. 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 Abuela, ¿cómo te parecen tus tres bisnietos? Solo conocido. Pero van a nacer y también serán, también van a nacer tu continuación, abuela. Sí, muy hermosos. Eso, dile también eso a tu nieta. ¿Qué te parecen muy hermosos tus bisnietos? Muy juiciosos. Ajá. Abuela, tu nieta Judí tenía unos miedos. Digo tenía porque eso terminaba hoy si tú se los retiras. ¿A qué le tenía miedo tu nieta? ¿A quedarse sola? Explícale que ya no se va a quedar sola. Se va a quedar sola con tres hijos y ocho nietos que vienen en camino. Se va a quedar sola. Y se va a quedar sola que tú la estás acompañando. Explícale que sola ya no va a estar en esta vida. ¿Qué te parecen muy hermosos tus bisnietos? Sí, hija. ¿Tienes unos hijos? ¿Por quién luchar? ¿Por quién salir adelante? ¿Por quién sacar adelante? ¿Vas bien? No toques el teléfono, déjalo quieto. Cierra los ojos. Continúa. Abuela, ¿y César le ayuda? Sí. Ah, entonces. Únicamente mucho. Entonces, abuela, tu nieta, ese miedo no lo necesita. Retíraselo. Y donde estaba ese miedo le pones algo bonito. Algo feliz. Algo positivo. Algo positivo. ¿Qué le pusiste? Culminación de los estudios de tus hijos. Eso, abuela. Me gusta eso que le pusiste. Y mira, qué curioso, a tu nieta la conocen como la profe. O sea que hay quienes la toman como ejemplo a seguir. Hay quienes la toman como tutora, como profe. Así es. Ah, bueno. Entonces, dile a tu nieta que se sienta muy orgullosa de eso. Que se lo ha ganado con esfuerzo. Mija, mira alrededor todo lo que tienes. ¿A cuántas personas ayudas? ¿Cuánto enseñas? ¿Para quién eres ejemplo? Abuela, eso que le acabas de decir a tu nieta merece unos abrazos. ¿Cuántos abrazos le quieres dar mientras yo me tomo un poquito de café? Mil. No, no, tampoco. Yo dije tomar un poquito de café. Yo no dije cenar, almorzar, desayunar. No, abuela. Denle cinco abrazos. Sí. Pero bien dados, fuertes, de oso, poderoso y cariñoso. Denle cinco y yo empiezo ya a tomar cafecito. Cinco abrazos. Que valgan por mil. ¿Cuántos llevas? Tres. Bueno, me da tiempo otro sorbito de café. Ya, pare ahí que son cinco. Pare, pare. Más bien ahora le da más por otra cosa. Apenas le retire todos los miedos, le da más abrazos. Busca ver, ¿qué otro miedo tiene tu nieta? Una enfermedad. Una enfermedad. Una enfermedad. Ah, pues de alguna cosa habremos de morir, abuela. ¿Tú de qué moriste? ¿Tú de qué moriste? Pues tu cuerpo. Un infarto. Pues tú moriste muy bueno, ¿para qué te digo que no? Tu muerte fue una muerte de infarto. Hay otras muertes distintas. ¿De qué quisiera morir tu nieta? De vieja. Ah, bueno. Entonces, que retire el miedo a la enfermedad. Porque uno, bien viejo y con miedo a la enfermedad. Entonces, retírale eso. Para que disfrute esos cuarenta y dos años que todavía le faltan. Que sea la cuarentona más feliz de todas. Que disfrute esos nietos que vienen en camino. ¿Ya lo retiraste? Sí, ya. Ahora, abuela, busca ver qué otro miedo tenía tu nieta. A perder mi hogar. Hay que perder el hogar ya con tres hijos, futuros ocho nietos. Bien o mal, César la quiere. No. A no ser que ella lo esté jugando para ahí en un bingo. Y uno que va a saber dónde y en punto otro se lo gane. Y ella lo pierde y lo tenga que entregar. Pero hasta donde yo sé, ella no está jugando el hogar por ahí en ninguna lotería ni en ningún bingo. Entonces, ¿le retiras ese miedo? ¿O le dejas un poquito para que haga un llavero? No. No, que cuente, llavero, abuela. Si el día de mañana ya necesito un llavero, lo conseguimos nuevo para estrenar. Entonces, retírale también eso. Y en ese espacio donde estaba ese miedo, ahora miramos qué le ponemos. Abuela, por ahí está Ana Luisa. ¿Quién más está contigo ahí en la luz? No, solo Ana Luisa. Abuela, necesitamos quitarle ese miedo a tu nieta. ¿Qué le vas a poner en el espacio? Tú la conoces más que yo, tú la viste nacer, la viste crecer. Algo que a ella le guste. Una muñeca grande imaginaria, un paisaje llanero. Subir a un árbol de niña, bañándose en la quebrada. Un amanecer llanero bien bonito. Cuando las garzas están volando y van quién sabe para dónde, para el río. Sí, en la finca donde nací. Entonces, abuela, colócale eso. La finca donde nació. Abuela, ¿qué otro miedo tenía tu nieta linda? La soledad. Ah, pero ese miedo ya no. Ya se perdió. Mira, la soledad es tan acompañada como está. Soledad, ya en esta vida no, puede que en otra sí, pero en esta ya no. ¿Qué otro miedo tenía tu nieta? Miedo a poder sacar a mis hijos adelante. Vea, vamos a hacer algo judíos. Vamos al espejo del tiempo. Visualiza ahí en el espejo del tiempo el futuro. Observe en el momento en el que tienes 60 años. 60. Y observa cómo van tus hijos. Profesionales. Con sus hogares. Maravilloso. Sus hijos. Perfecto, tus nietas. Ahora, ahí en el espejo del tiempo, observa el momento en el que tú tienes 70 años. Al lado de mis hijos. Estoy al lado de mis hijos. Disfrutando de mis nietos. Estoy disfrutando de mis nietos. Y de pronto de mis bisnietos también. Guau, súper. Súper. Entonces, ahora seamos al final de la vida. Vamos al momento en el que ya tienes 90 años. Ya al final. Y observa si tienes la sensación de deber cumplido. Sí, claro. Total. Entonces ya, vete a la luz tranquila, ya cumpliste. Disfruta. Ve al reencuentro de toda tu familia que ya se fueron primero que tú. ¿Estás feliz? Sí, he dicho eso. Entonces, ahora sí, regresa otra vez al presente, al año 2021. Regresa. Otra vez al momento en el que estás joven, 48 años. O sea, que ese temor que tenías ya no te hace falta. No lo necesitas. Si quiere, guárdelo unos días más. O si no, para la basura con eso. Si quiere, deje ese temor para cuñar puertas. Le sirve de cuña. O lo tira a la basura. Lo tiró a la basura. No, de una vez que a la basura con eso. Y en ese espacio coloca algo bonito. Algo feliz, positivo. Puedes colocar un arco iris nocturno, luminoso, bien bonito, de colores. Que se vea espectacular con esa luna llena, llanera. Porque mucha gente si pone arco iris, pues lo pone de día. Eso es muy común. Usted lo puede poner de noche. Así como cruzando la luna llanera, bien bonito, luminoso. ¿Cómo quedó? Hermoso. No, eso quedó hermoso, muy bonito. Entonces, ahora con ese arco iris tan bonito. Busca profunda otro miedo que antes tenías. No, eso quedó hermoso, muy bonito. ¿Encontraste algo? Al que dirán, no sé. Al que dirán. ¿Y qué pueden decir? Vamos a imaginar todas las cosas que puedan decir. A ver en qué te afecta. En qué cambia tu esencia. En qué cambia tu belleza. En qué modifica tu inteligencia. En qué dejas de ser mamá. Entonces, imagina diferentes que dirán. Todo lo más que puedas imaginar. Supongamos que es el Papa el que va a decir. El Papa, imagínate. Es el Papa el que va a hablar de ti. Yo pregunto. ¿Los orines del Papa son agua bendita? ¿Serías capaz de echarte la bendición con los orines del Papa? No. ¿La caca del Papa tiene propiedades curativas? ¿Serías capaz de hacerte una mascarilla facial con la caca del Papa? ¿No? Imagínate. Entonces te va a afectar lo que él diga. No. Entonces ahora sí pensemos. ¿Quién podría afectar si dice algo de ti? Nada. ¿Nada? ¿Nada? ¿Nadie? Entonces retira ese temor que tenías. Ahora busca profunda a ver qué otro miedo tenías. A perder mi casa. ¿Y es que la tienes en rifa? No tengo embargada. Entonces ¿cómo sabes que es tu casa? Si por lo que yo te acabo de entender, el que puso el dinero para la casa fue el banco. ¿Quién puso el dinero? Lo puso un par... El trabajo de César. ¿Ah? El trabajo de César y mi... ¿Listo? Entonces ¿quién te embargó la casa César? No. Una persona independiente. O sea que esa otra persona fue la que prestó el dinero para la casa. Sí. Ah, entonces la casa es de esa persona. Si la compraste con el dinero de otro, ¿cómo va a ser tuya? No. No. Una parte saqué un crédito y... Sacamos un crédito y no pudimos cumplir con la obligación. Exacto. Porque el crédito fue con el banco. Con una persona natural. La persona natural le hizo el crédito. Sí. O sea que la casa la compraron entre tres. Esa persona, César y tú. Sí. Y si ustedes le pagan a esa persona la parte de ella, la casa queda de ustedes, pero en este momento no es de ustedes. Es de tres. Sí, señor. Entonces, ahí no necesita el miedo. La casa es de tres en este momento. Igual, si él quiere tener toda la casa, él les tiene que dar a ustedes una parte de dinero. Y si ustedes quieren tener toda la casa, le deben dar a él una parte de dinero. Eso es. Pero vas bien en tu negocio. Estás acreditada. Todos te conocen como la profe. Eres inteligente, echada para adelante. Ya, vamos a hacer algo. Vuelve a mirar eso en el espejo del tiempo y salimos de dudas. Observe en el espejo del tiempo qué va a suceder con la casa. Se lo veo en manos de otra persona. Listo. Ahora vamos a mirar en el espejo del tiempo. ¿Quién va a tener esa casa dentro de 150 años? 150 años, adelántate en el tiempo. Porque es que yo quiero saber de quién es la casa. Mira que la persona que ahora tiene la casa, ni quiera la conoces. Han pasado 150 años. Han pasado 150 años. No lo sé quién lo tiene. Exacto, no lo vas a saber. 150 años. Ha cambiado de manos ya mucho tiempo. Y muchos han creído que la casa era de ellos. Han creído. Y no se han dado cuenta de que la casa era prestada. De que el universo le estaba prestando la casa a cada uno. Ahora miremos esa casa dentro de 500 años. No, ya ni existe. Ya se cayó. Ya. No quedaron ni las ruinas. Ahora observa quién pertenece de terreno. ¿Dónde antes estaba la casa? No, ya ni sabemos. Que la vamos a conocer. Han pasado 500 años. Eso es la casa. Es algo que no te pueden poner en la tumba. Sí, porque a usted en la tumba le meten la casa. Pero entonces, ¿de qué tamaño necesita la tumba? Que quepa la casa. Imagínate. Sí, yo sé que a los faraones les ponían ahí unas vasijas, les ponían cosas de oro, adornos para la casa, todo, para que en la otra vida pudieran adornar muy bien eso allá. ¿Pero qué? Los ladrones de tumbas han ido sacando todo eso. Es que eso no lo pudieron llevar. Es que eso no es de uno. Y si los faraones con todo su poder no se pudieron llevar eso, mucho menos una zumbambica llamada judí. Conclusión. Sueltas eso y lo disfrutas más bien mientras lo tengas. Ahora vuelve a mirar en el espejo del tiempo en el momento en que tú tienes 60 años. Y observa dónde vives con tus hijos ya profesionales. En Bucaramanga. Ya estoy viviendo en Bucaramanga. La ciudad de los parques. ¿Te das cuenta? Tú no podías andar como el caracol llevando para arriba y para abajo la casa. ¿Puedes que el caracol camina tan despacio? ¿Cómo tiene que arrastrar eso tan pesado? No. Libre puedes ir a donde quieras. Como la mariposa. ¿Cuándo ha visto que la mariposa lleva el capullo para arriba y para abajo? ¿O usted la ha visto? No, nunca. No, nunca la va a ver. Una mariposa llevando para arriba y para abajo el capullo. No, ella huele libre. Libre al viento. Va a donde quiere ir. Entonces disfruta la casa mientras la tienes. Mientras te la presta el universo. Ahora busca profunda ver qué otro miedo tenías. Gracias. 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 Vamos a alejarme de mis seres queridos. Alejarte de los seres queridos. Vamos a imaginar qué puede suceder estando tú cerca de tus seres queridos. ¿Cada cuánto los visitarías? ¿Cada cuánto los visitarías? ¿A una vez a la semana? ¿Una vez a la semana? Listo. Muy bien. Muy bien. Apenas es. O sea que perfectamente puede estarse un poquito alejada y una vez a la semana vienes en autobús o en avión y los visitas. Si no puedes venir porque el avión por el coronavirus no pudo, los llamas por WhatsApp y los ves ahí en la pantalla. ¿Crees que lo puedes hacer? Sí. Tú retira ese miedo, no lo necesitas. Fuera con eso. ¿Qué otro miedo tenías? Bueno, abuela, ahora te corresponde a ti darle mucha seguridad a tu nieta. Llénala de seguridad por todos los poros. Que le salga hasta por las orejas. Que sea la nieta más llena de seguridad. Cuando hayas terminado me dices. ¿Qué? Ya. Judit, siente la seguridad que te acaba de poner la abuela y dime cómo te parece. Sí, espectacular. Oh, espectacular, estamos de acuerdo. Abuela, punto siguiente. Dependencia. Muéstrala a tu nieta que ella es inteligente, que ella es valiente, que ella ha sido una guerrera, toda una luchadora. Que no necesita depender de nadie. Sí, yo se lo he dicho. Eso, entonces, dice lo que saque hasta esa idea de la dependencia, para que. No he dicho, déjele una dependencia. Una. La independencia nacional. Esa sí la puede dejar. Listo. Listo. Bueno, tu nieta hermosa, inteligente, tenía culpas. Necesitamos retirárselas. ¿Qué culpas tenía? A ver, colaborado para que mi hogar sea destruido. Y fue que colaboraste. Llegaron unos bandidos y dijeron, vamos a destruir su hogar. Y tú les dijiste, ah, bueno, yo les colaboro. Hagan ustedes por aquí, yo hago por allá. Y lo destruimos. Eso sí es cierto. Pues, no, no es cierto. O sea, de esa forma no, pero de pronto me, por el trabajo de él me, yo me posicioné aquí y cuando tuve la oportunidad de estar cerca donde estaba él trabajando, eso no, no lo hice. Y fue que ya se murió César. Y ya se murió esa profe. No, no. Y cuando se murieron, que a mí no me invitaron al velorio. Mativos. Imagínese, le faltan todavía 42 años. Y está pensando y hablando como si se hubiera muerto. Sí, es cierto. No, no, resucite. Haga como Lázaro que resucitó al tercer día. ¿Usted a lo cuántos días va a resucitar? Ahora mismo. Estamos de acuerdo. Ahora mismo resucito porque yo no me he muerto. Sí, así es. Listo. Abuela, ¿qué otra culpa tenía tu nieta linda? No, no más. Entonces vamos al punto siguiente. Imagínate, hermosa, inteligente y con enojos. Eso se ve muy raro. Entonces, ¿qué le retiramos? ¿La belleza, la inteligencia o los enojos? Los enojos. Estamos de acuerdo, Abuela. Retirale los enojos. Por completo, total. Que no le quede ni el recuerdo. Con una escoba, abárrale toda esa basura emocional. Sí. Sí. Lo saqué dos. Listo, que no quede nada, Abuela. Sí. Y en ese espacio que queda libre, colócale cosas bonitas, felices, de regalo a tu nieta. ¿Qué le vas a poner? La sonrisa. Súper, me gusta. La alegría. Colócaselo, súper. ¡Qué nacidad! Judi, observa allí, en ese espejo grande, todas esas cosas bonitas que te acaba de poner la abuela y dime cómo te parece. Genial. Genial, súper. Buena, Abuela, gracias. Antes de despedirnos, ¿le quieres decir algo a tu nieta? La amo. Abuela, ¿cuántos abrazos le vas a dar por eso que acabas de decir? A ver, negociemos. Infinitos. No, no, ¿usted cree que yo tengo toda la noche? No, 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 abuela. Póngale un número a eso. Diez. Eso, sí, me parece bien diez. Me parece muy injusto. Entonces, yo tomo un poquito de café mientras le da esos diez abrazos de oso, poderoso, cariñoso, llanero. Abuela, yo podría despertar a tu nieta, pero ¿para qué la despierto yo si estás tú? Que la puedes despertar bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien alegre, bien hecha para adelante. La despiertas tú, ¿sí o sí? Sí. Entonces, abuela, encárgate de despertar a tu nieta porque ya tiene por ahí un chicle pegado no sé de dónde porque va a continuar masticándolo cuando terminemos. Se despertó. Bienvenida. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Como si me oprimieran el pecho. ¿Y usted sabe con qué lo oprimieron? Quince abrazos de oso, poderoso, cariñoso y llanero. ¿Te acuerdas dónde pegaste el chicle? Ah, sí, claro. Bueno, la pregunta que le hago a todas las que mastican chicle. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, claro. Muy bien. Total. Te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Gracias. 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 Música